Rajka es el azul, Raj es el color verde y Ka es el cielo. También Uaxu lo colocamos el color anaranjado, hierba espinosa de color anaranjado. Hay una hierba que está cada mes de diciembre, noviembre y diciembre, que es una hierba que tiene una espina de color anaranjado, por eso lo colocamos de esta manera, Uaxu. Saq Ka lo colocamos turquesa, Saq de blanco y Ka también el cielo, una combinación. También aquí tenemos Saq Soh, el color violeta, Raj Popo, Saq Soh entre crema y hueso. Ni es blanco, ni es amarillo, por eso lo colocamos de esta manera. Raj Popo es el morete. También lo colocamos acá, Raj, verde. Raj, color de hoja, hoja de pino. Cha, cha, lo colocamos acá. ¿Conocen la hoja de pino? Sí. Lo colocamos aquí, aunque realmente no solo eso, sino que también lo vemos en hoja de cualquier planta. Por eso lo colocamos como un ejemplo nada más. Y para concluir, tenemos acá, usar pocos neologismos. Ayuda a que los productos informáticos sean más accesibles para el público. No es solo aquí en Guatemala, sino que a nivel mundial. También el uso del idioma maya quiche es un medio fácil de aprendizaje de la computadora, de la escritura. Muchas veces sabemos hablar, pero la escritura nos dificulta. Se escribe diferente, pero se pronuncia diferente. Eso es lo que hace cambiar en nuestro idioma maya quiche. También será difícil adoptar los programas para los estudiantes de nivel diversificado, pero puede facilitar a los niños porque aprenden desde un principio. ...